Santa Fe que le encanta, se acabó y abraza a Juan que estaba llorando. Un abrazo jefa, no olvidaré el día que te encontré, a los kilómetros que yo caminé, a los que vi por primera vez, sin que me enamoré. Nada es igual, nada es como ayer, nos conocíamos muy pronto tal vez, yo no sabía que te iba a perder, por lo imaginé. Estoy cansado y aquí se te notan tus ojos, en tu sonrisa se ven tus fotos, que algo te falta y yo no sé tampoco, qué es lo que pueda ser. Y a veces, que no podemos salir casi nunca a la calle de la mano, porque todo mundo se puede enterar, ¿y qué voy a hacer? Si no se puede, yo lo voy a entender, pero siento, que nuestra moya se ha terminado, lento se fue muriendo. Si ya no quieres seguir conmigo, me vuelvo diciendo, dime por qué creyamos que la razón es, pero no la encuentro. Ayúdame la llamada, ¡y le gana la curva en la posta!